Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y la primera noticia trata acerca de que Rap Monster se retira temporalmente de BTS El 30 de septiembre la agencia Big Hit Entertainment emitió un comunicado oficial anunciando que Rap Monster, miembro del grupo BTS, tiene un problema de salud y que tomará un descanso La declaración oficial dice Hola, somos Big Hit Entertainment Estamos aquí para informarles que Rap Monster, miembro de BTS, no será capaz de realizar el K-pop Festival Mundial que tiene lugar hoy en Changwon El día 29, Rap Monster estaba muy concentrado en la práctica de su nueva coreografía para el segundo álbum pero por un dolor muy fuerte fue llevado a la ortopedia El doctor recomendó que se controlara de cualquier actividad excesiva ya que puede conducir a la fractura por estrés No había otras preocupaciones que se encontraran en los rayos X y sus rodillas y otras partes están en buenas condiciones Con el fin de mejorar los síntomas, va a estar recibiendo terapia física con regularidad A medida que los síntomas fueron descubiertos en una etapa temprana el médico afirmó que sería capaz de recuperarse después de un descanso En consideración a la declaración del medio, Rap Monster va a tomar un descanso para centrarse en su condición, para que pueda ser una reaparición saludable Rap Monster no será capaz de participar en la actuación programada hoy en día pero los otros miembros de BTS sí se unirán al evento Además, los otros seis miembros sin Rap Monster estarán presentes mañana en Busan en el Festival de Asia el 1 de octubre Pedimos disculpas a los aficionados que en gran medida tienen ganas de ver a BTS en estos festivales Y un conocido actor es diagnosticado con leucemia Una fuente habló con un medio de noticias respecto a la actualización de la salud del actor Choi Soon Won tras el diagnóstico de leucemia severa La fuente dijo La salud del actor se ha ido recuperando de forma lenta desde el chusio Pero es difícil sentirse completamente a gusto Choi Soon Won está dando lo mejor de sí para recuperar su salud Creemos que se recuperará por completo La salud de Choi Soon Won se convirtió en un tema candente después de aparecer en una fiesta VIP tras la proyección de la película Austria Decide o Madness en la cual hizo un cameo sorpresa Previamente Choi Soon Won fue diagnosticado con leucemia severa mientras grababa para GTVC Mirror on the Witch en el pasado abril Como resultado, tuvo que dejar sus proyectos y recibir tratamiento Y Big Bang nos vuelve a sorprender logrando una nueva meta en YouTube El grupo K-Pop Big Bang ha logrado una nueva meta En esta ocasión, una meta en YouTube, ya que el grupo empezó el mes con el pie derecho pues ha logrado conseguir 6 millones de suscriptores en su canal oficial de YouTube Se sabe que el canal oficial de Big Bang se creó en octubre del 2005 y hasta el momento ha acumulado más de 2.800 millones de visitas en todos los videos y más de 6 millones de suscriptores Y parece que a Day de Exo le está yendo bastante bien con su drama chino ya que está batiendo récords de audiencia El integrante de Exo ha sorprendido a sus fans con esta fantástica noticia Como ya sabemos, el idol está protagonizando un drama chino y lo destacable de esa serie es que está batiendo un récord de audiencia El drama llamado All Night Gates ha sido visto por más de 10 millones de personas en línea si es que juntamos todos los capítulos Se sabe que el segundo drama de LAI ha alcanzado 10 millones de visitas Y un integrante de VIP es acosado por sus fans Chong Taehyun de VIP pidió a sus fans que se abstengan de venir a sus dormitorios Recientemente él tuiteó Por favor no vengan a nuestros dormitorios Estamos de acuerdo con eso pero puede molestar a los demás Lo pido sinceramente Parece que se está hablando de que los Asens acampan enfrente de los dormitorios durante todo el día y la noche Él fue increíblemente educado acerca de la situación pero parece que ha tenido bastante de los aficionados siguiéndolos a todas partes Bueno, eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Síganme en mi Facebook y en mi Twitter que estarán en la descripción del video Denle like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Y compartan el video con sus amigos ¡Añón! Llegamos a 100.000 subs, ¡qué hermoso!